¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Todo tranquilo por aquí. Bueno, pues háblame de meditación y bienestar. ¿Qué implica eso? Yo vengo a promover la meditación y el bienestar porque creo que nos hace falta hoy en día más que cualquier otra cosa. Dado que la ciudad ha crecido muchísimo, la tecnología, la comunicación ha avanzado tanto, se entiende que igual los niveles de estrés se están acentuando. Y eso lo vimos sobre todo cuando empezó la pandemia. Para muchos de nosotros se nos hizo difícil tratar el tema de la salud mental. Y es por eso que vengo como a dar una buena noticia. Desde el área de la psicología, que es lo que más me concierne, se ha descubierto que nosotros podemos entrenar a la mente para fortalecer nuestra salud mental, así como también entrenamos al cuerpo, ya sea yendo al parque o al gimnasio, a ejercitarlo. Esa es la noticia que vengo a compartir. No sé qué tan familiarizado puede estar la audiencia con el tema de la meditación. ¿Vamos a enseñarla? La podemos enseñar. Yo siempre le comparto a las personas la definición de la meditación para que no se vea como algo esotérico o complicado. Realmente la meditación es una práctica que te permite establecer una relación con el momento presente. Es decir, uno lo atiende desde la curiosidad, desde la amabilidad y el no juicio. Y al practicarlo a menudo, eso tiene una serie de beneficios en la salud. Ok. Entonces tú me estás hablando de que la meditación es una especie como de ejercicio mental. Yo voy a la... Yo, por ejemplo, lo tico boceo. Voy ahorita, me quito, me pongo cómodo, me sudo y me siento bien, me fortaleco físicamente. Entonces, la meditación hace algo así, como que le sacan músculos. O tú me dices el cerebro o, digamos, de una manera esotérica, tu espíritu. Explícame eso. Bueno, todo el mundo sabe. A los dos o ambas cosas. Yo creo que se puede ver desde ambas perspectivas. Yo iba a decir que todo el mundo sabe que podemos estar físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. Ya sea pensando sobre el futuro o pensando sobre el pasado. Eso quiere decir que el tiempo que le dedicamos a las cosas no es lo más importante, sino la atención que le prestamos a las cosas. Y como bien dices, uno ejercita su mente para entrenar más el músculo, que es la atención. Ese es el músculo de la mente. Ok. Entonces, la meditación te va a dar paz, pero además te va a hacer que tengas más atención, como acabas de decir. Justo. Agiliza la inteligencia. Sí. ¿Puedo pensar en eso? Sí, totalmente. Yo lo veo en diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel físico, la meditación te permite obtener a menudo una respuesta de relajación. Eso porque activa nuestro sistema nervioso parasimpático. Y ojo con esa palabra, parasimpático. En la palabra está su definición. Es la parte del sistema nervioso que nos detiene, que nos desacelera. Hoy en día es bastante común estar acelerados por el ritmo de vida que llevamos. Luego está el beneficio que se da a nivel cerebral. La meditación ayuda a reducir la reactividad del cerebro. Cuando uno mira las noticias o las redes, es normal o es de esperarse que el cerebro se ponga más reactivo. Sobre todo si son noticias, digamos, desagradables. La meditación te ayuda a vivirlo mejor. Y por último, a nivel mental, la meditación te ayuda a enfocar mejor la atención. Funciona como un telescopio que te ayuda a ver a grande escala o como un microscopio que te ayuda a ver los pequeños detalles de una situación. Finalmente, como psicólogo te puedo decir que la meditación ayuda a un proceso importantísimo y es en la regulación emocional. Por ejemplo, yo digo que aquí, para parte de eso, los comunicadores vivimos manejando informaciones que son lastimosas. Un fallecimiento, un accidente, o a veces uno tiene que estar analizando temas políticos, económicos, que uno siente que hay irracionalidad de parte de los actores. Entonces, ¿cómo la meditación puede ayudar a los periodistas que de alguna manera vivimos dentro del estrés a saber deshacernos de esa situación que se ha convertido en la enfermedad del siglo XXI? Se sabe que gran parte de lo que mantiene el estrés en la vida del individuo son los pensamientos que tenemos en torno a un tema que nos preocupa. La meditación te permite obtener más claridad sobre el proceso del pensamiento. Yo siempre digo que cuando uno ve al pensamiento como parte de la experiencia, el pensamiento cesa de dominar toda la experiencia. Entonces, como periodista, me imagino esta situación donde a lo mejor uno puede practicar la meditación simplemente para notar lo que está pasando por la mente sin dejarse arrastrar por ello. Es como un superpoder. Y mientras más lo practicamos, más fortalecemos esta habilidad. Francisco Cabral, experto en meditación y bienestar psicólogo. Te voy a traer otro día para que me hables de las técnicas para aprender a meditar. Hoy tenemos otra entrevista y por eso lamentablemente el tiempo está reducido. No se vayan, que a la vuelta está con nosotros Alexandra Peña, miembra del Gabinete Político de la Fuerza del Pueblo y candidata a diputada de Santo Domingo. Este es inclusión número dos, si no me equivoco. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.